Hola, ¿cómo están? Soy Nia. Soy Borin y nos encontramos otra vez aquí con un nuevo video para ustedes en esta aventura de nosotros que es... ¡Ascoteando S! ¡Acompáñanos! ¡Suscríbete al canal! Para que sepan, traemos siempre temas interesantes, el día de hoy tenemos un tema más interesante, un poquito de conmoción emocional, un poquito de humanidad, como un acto social o como un acto de humanidad, como lo quieran ver ustedes, la verdad, porque es una historia un poquito triste que les vamos a apuntar a continuación. Y es triste porque sí, ahorita ya ustedes la van a ver, es muy bonita, tenemos una invitada especial el día de hoy. Ella es bella, pero no es que es bella de bella, sino que ella se llama Bella, también es bella, es muy bonita. Y es una gatita, cuándonos un poquito más sobre ella, su historia, cómo pasó y qué es lo que hasta llegar aquí. Ella es una gatita que se le encontró abandonada cerca de la veterinaria y en la cual los doctores encargados en el tiempo que estuvieron aquí la cuidaron mucho, igual el encargado de aquí se encarga de cuidarla. Ella está en adopción, ya está aquí, tiene aproximadamente más de seis meses, se la cuidó muy bien, es una gatita esterilizada. Y vamos a tratar de poner al final del video, poquito, de cómo fue que se le encontró a ella. Y es porque hay mucha gente que prefieren botar a los gatos, no servir a sus mascotas, los adultos a los vecindarios que no quieren hacerse cargo. Y los abandones y los animalitos, bueno, tienen que sufrir por muchas causas, muchas causas, muchas causas, muchas causas, pero no nos vamos a hacer un hot sobre las cositas de bella. O sea, muchas causas que ella tiene aquí en las veterinarias, porque aquí todos la curamos mucho y tratamos de que hasta que encuentre una hogar tenga una vida muy feliz, vamos a hacer, ¿no? Hemos comprado a Bellita este producto, especialmente porque ella, como se pudieron dar cuenta, es dar un poquito su vida de su peso habitual. Como ustedes pueden ver, aquí les escribe perfectamente que es especialmente para problemas de peso. Como pueden ver acá atrás, fácil, aquí les dice cómo poner, qué dosificación dar de acuerdo al pesito de tu gato, puedes ver los nutrientes que tiene. Bueno, otra cosita que también solemos darle de vez en cuando, ya que ella es una gatita muy mimada, son unas platitas que el clínico ahora les puede encontrar igual también en el supermercado. Tienen fácil acceso, tienen disciplina, ya ha sacado una marca, le dicen sensaciones de con salsa de pavo, tienen también de hígado de pollo, tienen algunas mezclas de alimentos que lo mencionan cuando, en este caso, los gatitos, y también algo parecido a las gatitas de atún. Bueno, pero con todos los nutrientes, igual, que no le vayan a afectar, o le vayan a provocar todo el mundo intestinal en la huella. Lo recuerdo de todas maneras, que se le meten estos pacos currados, en este caso de alimentos, en este caso de alimentos, que anteriormente le daban, para que no vayas a provocar una reacción, o perjudicial para él, ¿no? Son fénix, vemos aquí que estas son de pavo, son los que a ustedes les gusta bastante. Como ustedes pueden ver, acá tengo también estas, en forma de paté, que vienen a ser casi los mismos, pero es la presentación, como pueden ver, también de purina. Adicional a esto, ¿no? Como también jugamos con nuestra gatita, porque es momento para jugar, y las golosinas también son parte fundamental del juego. Tengo unas aquí, estas ya se las ha devorado casi todas. Como pueden ver, son las libytes de purina, así mismo, como ustedes pueden ver aquí, este sabor es de pollo e hígado. Es muy rica, esta les encanta, les encanta, miren, me voy a abrir bonita. Esta ya como les he usado con el color, son chiquititas, son chiquititas, son chiquititas, pero son súper buenas para estos momentos en los que vamos a lograr, y vamos a consentirlos. Recordemos que ellos son rescatados, así que vienen de ellos. Muchos procesos en la calle, los que necesitan bastante caliño y comprensión, más que todo, y de nuestra paciencia, y que más que con estas, golosinas de Nutra Pro, que tengo aquí, miren, este sabor, tengo las de acá, que son del mar, de pescadito, para los que quieren este sabor a pescado local. Si no me voy acá, las carnitas son lo mismo, son lo mismo, sino que estas son de res, pero así mismo, premio, para esos momentos de juego, necesarios para ellos. Recordemos que las porciones del comer de los platitos, la porción que le va a llevar el día, es preferible repartirlas para algunas porciones, porque a los niños siempre les gusta el alimento que estén súper fresco. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras cosas, ¿no? Sí, acá tenemos unos productos de belleza. Claro, bueno, ya en alimentación, yo creo que hemos dado lo básico y lo necesario frente a los alimentos, o las marcas, que más tenemos, bueno, en nuestro caso aquí, en lo que es, tenemos más facilidad de encontrar. En su caso, si en estas marcas también se le hace fácil, puede adquirirla, y si no, la geste al alcance suyo, siempre y cuando también usted elija lo mejor para ser más corta, ¿no? Claro. Ahora, otro que es muy importante también, es como vieron, que ella tiene el pelaje en bucolar, entonces siempre es bueno, si obtenga la cepilla, nosotros utilizamos con ella estos cepillos de cerros de acero, y bueno, ya lo vamos a estar conectando, pueden ver. Son suaves, son suaves, son suaves y lo que hacen es prender todo lo que es el pelaje muerto que está ahí, evitar esta salida de pelo, que a veces pasa molestia, muchos portavos tienen gatitos pesas o dejan pelo largo, y dejan pelaje por todo, por todos los muebles, y eso se vende cepillando diariamente a la niña. Bueno, también, champús que usamos con ella, son estas dos marcas que son súper buenas. Esta de aquí que tenemos, es de pet, es un shampoo hidratante, como pueden ver, más que todo para los de pelos, los que tienen pelaje abundante, ¿no? Las uñas le van a excluir todos los muebles, y otra vez no las acostumbramos, ni acostumbramos a la niña, para que tenga las uñas cortas. Córtelen, cortenle las uñas. Las mejores cosas son gatitos, son esta clase de corta uñas en forma de tijera, porque son más maniables, son menos toscos, y además que las uñas de los gatos no pasan largas. Es que ya que podemos ver que está recatada, nosotros siempre tratamos de tenerla más que mejor, el entendimiento con sus vitaminas, y algo que así lo recomendamos siempre, son estos dos productos, que son súper buenos. Primero vemos este, es una función, un suplemento vitamínico, el cual va a mantener a la venta, el cual el invito a la gente va a ayudar, en los problemas de pelaje, en omega-3-9, y algunos minerales más esenciales, que van a ayudar con el mantenimiento de la salud. Esto es todo para que esté sana, porque hay que tratar de seguir manteniendo a los hijos, con una buena entrada de salud, y estos frutos son súper buenísimos, ambas marcas usted las va a encontrar, son multivitamínicos, cada uno especial, uno más para lo que es piel, otro más para lo que es inmunidad, pero ustedes lo encuentran, esto es en cualquier pet shop, o en cualquier tienda de mascotas, los van a encontrar. Si los quieres adquirir, también lo puedes encontrar aquí, lo vamos a dejar en la caja de dirección de dirección, y en el lugar, se pueden encontrar varios productos, aquí también lo puedes encontrar. Y en el caso de que te quedan de ponerle ropita en tus fotos, también, el hecho de que no es un video, todos acá, nosotros si tenemos, igual le tenemos vestiditos pequeños. Esto es nuevo, nos regalaron por decir que el día de hoy, así que más tarde le vamos a poner, le vamos a hacer una foto, sí. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, estamos muy contentos de que nos acompañen, y que sigan poniendo me gusta, así que comparten, ponme gusta, y sigue compartiendo, sigue compartiendo. Y suscríbete. Y suscríbanse, compartan, pongan en la cajita de comentarios cualquier instituto, que ustedes tengan una pregunta, o si tienen un tema, nosotros también los estaremos analizando, porque eso es más que todo lo que queremos, llegar a ustedes y darle esos tips, esos consejos, con eso que ustedes necesitan, cuando van a tener una mascotita, o van a adoptar una mascotita. Como en el caso de ella, es una gata muy bonita, así que si alguien quiere adoptarla, está en adopción, por si acaso, está aquí en la clínica, ella es la princesa de la clínica, así que está buscando un hogar responsable. Hay personas que la puedan cuidar mucho mejor de lo que nosotros lo podemos hacer. Exacto, más que todo, darle una excelente calidad de vida. Exacto. Así que bueno chicos, nosotros nos despedimos, otra vez, pero vamos a volver a vernos, yo lo sé, con otro video, ayudándoles otra vez con esos temas que tanto nos piden, que tanto nos solicitan, nosotros les daremos prestos, aunque nos tardemos un poquito, en sacar los videos, porque como estén, también compartimos tiempo con nuestra profesión, entonces, siempre igual los leemos. Bueno, lo leemos, nosotros lo leemos, y estamos sacando cada vez nuevos videos para ustedes, para que se mantengan en contacto con esto, que es mascoteando S. Gracias. 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 Gracias.